Y un lujo, lo amamos, lo admiramos, lo quiero, qué suerte, y está aquí, bienvenido a Argentina, Ricardo Montaner. We love you. We love you. Mira lo que es, pero... Qué lindo, qué lindo, qué lindo, Ricardo Verde. Y lo bien que huele, Ricardo. Sí, hoy me perfumé porque venía. Bien, pero sos poquetón, sos perfumado, así como... Sí, me gusta poner el perfume. Mira los zapatitos, podemos ver, me encantan las zapatitas que tiene. Qué bonito, qué perfecto. ¡Ah, Michael! ¡Ah, bien otra vez! Acabo de... No, no, ya. Viste cómo hacemos acá. No empecemos porque sí, de enseguida... Das un poquito y ya. Y como yo venía con la promesa durante toda la temporada de que iba a bailar, porque para demostrarle que era cierto lo de mis cualidades... No, no, voy a bailar aquí, pero como no lo pude cumplir ayer con... Sí, claro. Porque Marley me cortó en el momento en que ya me había... Ya. Ay, pero... Entonces me quedé frustrado, entonces prometí volver en un par de años a probarle que... Pero no. Yo era el profesor de Chayán cuando era... Pero eso de la que hiciste recién es muy interesante. Es muy interesante, es muy difícil de ver ahora. Sí. Me costó muchos años. ¿Cuántos? Muchos años. Era así. No, no empecemos, no empecemos. No empecemos con tú. ¿Cuál está por qué? No, no. Me dijeron que íbamos a hablar en serio aquí. Sí, te mintieron. Salúdala. A la Lizy. Bueno, todo bien. Vamos a sentar. A ti ya te di un beso. A ti no te sacas nada. Si nos hemos besado muy educados en el corte, ha besado. Hola. Ha besado a todos. Se divierte a siempre a ser. Porque si también es alemán. Y lo baila un inglés. Y hasta es musulmán. Nos presentamos. Te la sabes. Te sabes todo. Lizy. Lograste lo que yo no he logrado. Lizy es la rocola viviente. Aquí me quedo, ¿no? Ahí. Ponte cómodo como tú quieras. Tenés tu capa. ¿Cómo vas? Bien, muy bien. Así que no te sabes las letras, Ricardo. No sos de... Me cuesta aprenderme las letras de mis canciones. Sí. Pero, bueno, obviamente tampoco me aprendo las de otra gente. No, si no sería... Sería una traición terrible. Si no me sé la mía, no puedo aprenderme. Pero me pasa siempre y tengo que ayudarme. Me ponen un telepromptero abajo. Sí. Y con eso ya estás. Y normalmente leo, sí. Tal vez, a lo mejor es como un descanso psicológico al saber que tenés la letra. A lo mejor te la acordás y querés que no te la... Pero es que cuando no la tenía me quedaba... Ah. Y si no era por la gente que me ayudaba... Sí. Igual la que hacen todos es como, ¿no? Claro, esa es la ventaja cuando tienes una canción conocida. Pero el día que estrenas una... Sí. ...que nadie se la sabe y que la gente mueve la boca así. Pero en realidad están cantando otra, ¿no? ¿Y pensaste que esto tan hermoso te iba a suceder? Cuando eras pequeño, ¿tenías sueños así de que esto ocurriera o no? No, de salir en la tele, no. ¿No? De cantar, de... Mi sueño era, cuando era chiquito, lograr tener algún día una batería. Ah. Y recuerdo que viviendo en Alsina... Sí. ...había un lugar que vendía instrumentos musicales ahí en el boulevard de Alsina. Y también recuerdo que mi primo Oscar, que era el mayor, que también tenía muy buen oído rítmico, lograba tener palitos de batería, baquetas. Sí. Y él, cuando se le rompía una, me las daba a mis rotas. Bien. Entonces yo las pintaba, las dejaba bonitas, las lijaba un poquito y me quedaba con los palitos ya un poquito más reconstruidos. Y con eso tocaba en latas de galletitas. En latas de galletitas. Me gustaba cómo sonaba. Yo me cruzaba, yo vivía en una calle que se llama Portela, pero cuando iba a casa el abuelo, era en Itapirúa y en Valentín Alsina. Yo me cruzaba la vereda de enfrente y me sentaba con cuatro potes de galletas y hacía que tenía una batería. Y tocaba y como nadie me podía protestar porque estaba en la calle, ¿no? Sí. ¿Alguna vez me tiraron una...? Eso te iba a preguntar. ¿Una monedita o algo? Sí. ¿Y tocabas así? Cualquier cosa. Que sonara rítmico. Cualquier ritmo que... Sí. Entonces mi primer instrumento, cuando llegamos a vivir a Venezuela... Sí. Este... ¿Que te vas a Venezuela? ¿Por qué te vas a vivir a Venezuela? Por mi papá. Porque le dieron un trabajo allá. Bien. Papá trabajaba en telecomunicaciones, en cosas de teléfono, en redes telefónicas. Y un amigo un día apareció, ya no habíamos mudado a vivir en Caraza, y un día apareció un amigo de él, que se llamaba Héctor, me acuerdo, era tocayo mío, y llegó en un auto y le dijo a papá, tenemos una oportunidad de trabajo en Venezuela. Y bueno, para mi papá eso se le abrió el horizonte y nos dio una gran oportunidad porque nos fuimos para allá y pude cumplir el sueño, a pesar de que éramos muy humildes, pues de papá sacó un crédito y me compró la batería y a los 12 años ya estaba tocando, a los 14 armé mi primera banda. ¿Y siempre autodidacta o estudiabas música? No, yo mismo aprendí por oído, no había para como para un profesor. No, y aparte ahora los chicos a lo mejor YouTube, viste, tienen como, ahí no. No, ni YouTube, ni... Ni mi tú, ni mi tú, ni nada. Nada de eso. Dijiste Héctor, tocayo tuyo porque tu nombre es Héctor Eduardo. Reglero Montaner. Sí, aprendí de puro oído. Y luego, pues ya tocaba algo de guitarra, mi papá, los Reyes Magos me trajeron una guitarra que también compró papá a crédito, todavía vivíamos en Portela, en Alsina, y ese requinto que me trajo, saqué mi primera canción con la guitarra. Ana, tu novia de ese momento. No, no, no. ¿Cómo sabes eso? Sabía que era psicóloga, pero de adivina no sabía. Entonces, saqué una primera canción que era una canción de Palito Ortega, que estaba muy pegado en ese momento, que se llamaba Alegría. Alegría, yo tengo el alma llena de alegría, por eso canto y río todo el día. ¿No sabes cuál es? No, esa te juro que no, tú no te la puedo remar. Qué vergüenza. Siquiera te miento. Palito no la sabes. Alegría. No sé, la felicidad, yo tengo fe. Ah, bueno, pero eso ya era un poquito más adelante. Claro, pero Alegría no. Como esa Alegría. Yo tengo el alma llena de alegría. Ahí va. A ver si se la da. Es esa. Buena, ¿no? Sí, sí. Bien, Palito, bien, Palito. Vamos. Soy fan de Palito Ortega. Sí. Es de mis grandes referentes en la vida. Esa que vos estabas con esa, con la alegría. Pues sí, con esa, no, esa fue la primera canción que toqué en la guitarra. Y después ahí empecé a tocar también por oídos y ya empecé a componer y todo eso. ¿Y tus padres te apoyaban en esto? Obvio, sí, claro. Sí, eso es fundamental también. Los créditos los pedía papá. Sí, la batería tardó como cinco años en pagarla, mi papá. Y pude armar mi banda y todo. Fue un momento muy lindo. No tocaba por pura... Todavía lo hago con mucha felicidad. Pero en aquella época no había la expectativa de que mañana voy a ser músico o voy a tener esta responsabilidad. Tocas nada más porque te da tu corazón tocar y da igual la plata. Exacto, eso es lindo. Es muy lindo. Bueno, me parece que esa también es la clave de lo que puede suceder después, ¿no? Sí, muy lindo. Y a partir de ahí me nació esto de la vocación y empecé a tocar puertas y hasta el día de hoy estoy tocando. Contame esa parte. ¿Cuándo tocaste la puerta como indicada que empezaron a suceder cosas? Yo recuerdo que me llegó un productor como a los 18 años que me había escuchado en una radio. Grabé un single con mi banda de rock que se llamaba Scala y ahí cantaba yo y tocaba la batería. Entonces me escuchó este productor y me invitó a cantar como solista, a grabar como solista a un sencillo. Grabé como solista y con eso la banda se disolvió y con eso me puse a tocar puertas en lugares para que me dieran trabajo. Para poder cantar y ir ganando plata. Tenía 18 años cuando eso. ¿Y los Scala siguieron por su lado? No, 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 no. Se desarmó eso. Uno es ingeniero, el otro... Se dedicaron a otra cosa. El único que quería vivir de eso... Vos. Sí, sí. El tiempo te lo va diciendo. O sea, te arrancas con algo y el mismo tiempo te va dando. Te van saliendo cosas, te vas cometiendo errores, vas rectificando el camino. Y yo a la música le tengo que agradecer todo, pues. Todo, todo. Si no hubieras estado en la música, ¿imaginas otra forma de vida? ¿O otra vida, otra historia tuya? No, no lo imagino. Estudié periodismo. Estudié dos años y medio de periodismo. Llegué a estar inscrito inclusive en medicina antes que eso. Pero yo sentía que mi carrera eran las comunicaciones, o sea, que tenía que ver con comunicación. Por eso me inscribí en comunicación social y al final me salió una oportunidad de ir a tocar en, no me acuerdo dónde, allá en Venezuela. Y falté a varios exámenes. Y cuando volví, el profesor Sergio Antillano, que era el director de la cátedra de periodismo, me dijo, oye, yo veo que a ti te gusta mucho la música. Y dije, sí, profe, me encanta. Me iba a hacer todos los exámenes de nuevo. Me dijo, yo creo que tú deberías ir y volver. Ve, prueba y regresa. Muy bien. Sí. O sea, que fue muy sabio ese consejo. Fue sabio y fue, me lo dijo desde el corazón, tú sabes. Y hasta el día de hoy, pues, no regresé. ¿Y te dio un miedito ese salto al vacío o no? Me dio miedo quedarme a la mitad de la carrera sin saber qué iba a pasar conmigo, porque en aquella época todavía se creía que el que es músico no tiene una profesión. Y que tienes que tener una carrera que salgas licenciado en... Después haces lo que quieras, pero primero, ¿no? Es como un mensaje muy de los padres. De hecho, ya teniendo yo discos grabados y tocando en varios países, me tocó hacer un tour en Venezuela y en el Teatro Teresa Carreño me encontré con una muchacha que era compañera mía de la universidad. Sí. Y que nunca perdonó el hecho de que yo me había ido de la universidad. Y me consigue yo, yo estando en el teatro ensayando, salí del ensayo y me fui a tomar un café en la cafetería del Teatro Teresa Carreño. Me la consigo. Hola, 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 Elena. Sí. ¿Cómo estás tanto tiempo? Me dice, ¿cuándo vas a sentar cabeza? ¡Ay, qué pesada, Elena! Todavía te están esperando en la universidad. Debería, mira, ya yo estoy graduada. Y le digo, bueno. Y bueno. Está bien, te felicito. Elena, ¿qué querés que haga una fiesta? Bueno, si quieres, qué sé yo. Y entonces me dice, todavía tienes tiempo, tienes que tener una carrera. ¿Qué vas a hacer cuando esto se te acabe? ¡Oh! Y yo, bueno, oye, pero con gente promotora de los que vivimos como tú, tú sabes. Y nada, la invité al concierto a la noche. Y fue al concierto. Y entonces después del concierto pasó por Camerino y me dijo, ¿me puedes perdonar, por favor? Recapacito, Elena. Sí, perdona. Esto es lo tuyo. No vuelvas. ¿Y cuándo fue esa canción para Ana? Me quedé pensando. ¿A Ana? Sí. Ana es mi primera esposa. Sí. Eso fue como a los 14 años. Sí, que escribí. En realidad no. En realidad ahí empecé a sentir por primera vez lo que era tener ganas de tener una novia. Sí. Y fuimos, me acuerdo, con mis compañeros del colegio Claret, a un retiro espiritual en la playa. Sí. Y ahí me senté a la orilla del lago de Maracaibo, cuando todavía el lago no estaba contaminado como ahora. Y ahí escribí mi primera canción de amor que yo recuerde. Y en esa época empecé yo a ilusionarme por primera vez con una chica que era Ana, que luego fue la mamá de mi hijo Alejandro y mi hijo Héctor. Tu hijo más grande. Sí. ¿Y qué decía la canción esa? Horrible la canción. Te amo. Ah, no. No, no decía el nombre. No decía el nombre. Ah. No, horrible. Horrible, muy mala. Bastante mala. Sí, se llamaba Noche de Primavera, se llamaba la canción. Horrorosa. Pero era algo, decime algo. No te voy a tararear, así que era. Se me olvidó ya. Se te olvidó. Pero la letra de qué iba, ¿de qué iba? Mi cerebro y mi instinto de protección. Era del amor, era para arriba, era para abajo, era... Era horrible. Era blanco. O sea, ¿qué explicación le puedes dar a eso? No te gustaba, está bien. Lo horrible es horrible. Era horrible. Sí, era horrible. Yo he escrito canciones horribles. He escrito otras un poco más bonitas. ¿Te das cuenta que son horribles cuando las probás o ya en el...? Cuando llega un momento en que dices, ¿y por qué escribí esto? ¿Esto qué? ¿Esta es Ana? ¿Esta es Ana? ¿De dónde sacaste esto? No, no. No, esto es... Se llama Noche de Primavera, es así. Ah. Yo creo que tú estás confundida de cantante. No. Yo nunca escribí una canción que se llama... No, no, porque como no me la querés cantar, pero sé que la novia llamaba Ana, por eso te digo si decía Ana. No, nunca, nunca decía eso. No, 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 por eso. Me decís que escribís cosas horribles, te das cuenta... ¿A ti te soplan por aquí o no? Sí, me soplan. Ah. Es que no puedo creer que te sepas así. Porque hace un tiempo... No, no, lo de Ana lo estudié. Ah, ok. ¿Y dónde salió eso? En Wikipedia, ¿en dónde? Claro, no, hace como de recopila notas tuyas, investigamos, hablamos con gente, revolvemos tu basura, no me entiendas. Volvemos tu ropa. Está bien. Está bueno, está bien, está bien informada, está bueno. No, y... ¿Esto qué es? Como un psicoanálisis, ¿no? Esto es. Es un chiste. Es amor. Es amor, está bien. Está bueno. Esto es interesante, ¿no? Porque siempre uno, conocemos tus éxitos, ¿no? Pero también es muy interesante porque eso se puede traducir a cualquier otro oficio o profesión. Todo el camino hacia llegar a algo, ¿no? Decís que hay un montón de canciones que te parecieron horribles o que no quisiste mostrar. Sí, yo creo que se te va desarrollando como un instinto. Claro. Y ya vas más o menos poniéndote en el lugar de la gente que lo va a escuchar, eso que estás escribiendo. Entonces, obvio, se te hace un poco más revelador. Y ya con tiempo puedes decir, ¿la grabo o no la grabo? ¿Ves? ¿Me va a servir o no? Aparte tengo a mi alrededor gente que me sirve de catalizador, ¿no? A la hora de... Cuando escribo algo, Marlen, por ejemplo, escucha de primera algo. O mis hijos. Hoy en día mis hijos son tan buenos y han crecido tanto en la música que me sirve mucho de... Estuvieron acá y amé a tus hijos, son como... Sí, ellos te amaron a ti también. Dos chicos deliciosos. Bueno, y tu hija también, ni hablar. A Eva también la tuviste. Pero son muy poderosos los tres. Y con mucha personalidad, muy talentosos. Sí. Los mayores, Ale y Héctor, también están relacionados con la música. Quizá un poco más detrás del lente, porque Alejandro, por ejemplo, trabaja en Sony y es el que capta a los talentos que andan por ahí y se encarga de grabar los discos que así de Vives, de Chayán, de seleccionar las canciones de lo que va a grabar la gente. Inclusive tiene que ver también conmigo, Héctor compone. Sí, está en una familia de ruidosos. Sí, sí, son un buen racco. Todos somos un escándalo. Bueno, y Marlene, ni hablar, es como tu mujer, me parece que también es como... Sí, ella es la que nos soporta. Pero literalmente la que nos soporta, porque hay que tener en casa, en la familia, yo siento que Marlene es la que nos baja a todos al piso, la que nos hace entender por dónde deben ir las cosas. Es muy divertida. ¿Cómo la conociste ella? La conocí en su boda. Es hermoso. Sí, cuando se casó, se casó con un tipo. Sí, con un señor. Desgraciado. Con un ingrato. ¡Que pase el desgraciado! Y yo era artista de la compañía de discos de su hermano. Mi primera compañía de discos grande fue Rod Ben, una empresa de Venezuela, que era la más fuerte allá. Sí. Y me firmaron y grabé un disco que había empezado a sonar, de una canción que salía en una novela, se llamaba Yo que te amé. Y ahí vino el matrimonio de su hermana y él invitó a sus artistas. Y vos fuiste a la boda. Y yo fui y entré a la boda y la primera persona que vi en la fiesta fue ella que me dio la bienvenida. La novia, vestida de novia. Vestida de novia, claro. Después usó ese vestido en la nuez. No, no mentira. ¡Somos hermosos! No, mentira. No, y la conocí ahí y de verdad quedé muy impresionado con ella. Y después no la vi más porque obvio se fue luna de miel y todo eso. La vi al cabo de unos meses, nos volvimos a encontrar y ahí nos enamoraron. O sea, duró casadita, nada. Como dos semanas. No, mentira, mentira. Mentira. Creo que como seis, ocho meses. Sí, poquito. Me encanta. Sí, las cosas que suceden en la vida. Pero ¿sabes qué? Todo esto, nosotros le damos un carácter, digamos que divino, espiritual. Nosotros sentimos que estábamos escritos ya. Destinados el uno para el otro. Sí, estábamos escritos ya en ese libro inmenso de la creación. Yo creo en esas cosas. Y esa cita estaba perfectamente arreglada. Y que esto es lo que nos sucede hoy en día, que después de 30 años casi de casados seguimos enamorados perdidamente. Y volvieron a casarse, a renovar votos, no sé, ¿no? Cada cinco años lo hacemos. Bien. Me toca ahora el año que viene. ¿Y si se arrepiente alguno? No, quiero ser parecido. No, no, hasta ahora. Viste que acá hicimos 100 días para enamorarse, como el contrato que se renovaba. Ha funcionado cinco veces ya. Lo vamos a hacer el próximo año, ya tenemos la fecha otra vez. Siempre nos casamos el mismo día para no tener varios aniversarios de boda. Nos casamos el 26 de agosto que viene. ¿Y cómo son esos festejos? Porque aparte me imagino que los chicos cada vez más grandes, más... Los últimos han sido en lugares, mediotos. El último fue en un barco, en un crucero. ¿Y ahí renuevan los votos? Y ahí nos casamos. Sí, paramos en... Estábamos en Alaska, paramos en un pueblito y en un lugar muy bonito, un jardín muy lindo. Ese día nos casaron nuestros tres hijos menores. Y fue muy lindo, la verdad. Sí, claro. Fue espectacular. Y también es muy lindo el mensaje de amor también para los chicos, ¿no? Esta cosa de que se puede... Lo que uno deja. Es el legado, ¿no? La familia, el amor... Se puede ser feliz, Vero. Mucha gente cree que la felicidad es complicada, pero la felicidad es más sencilla y más económica de lo que la gente piensa. Es cuando tú haces un pacto con alguien que sabes perfectamente que es para toda la vida, a menos que Dios decida otra cosa. Pues te da esa confianza de poder obrar en conclusión, en consecuencia, pues. Si tú estás perfectamente claro de que ese es el amor que elegiste para toda tu vida, haces planes a futuro. Sí, se puede proyectar, se puede construir. También eso es. ¿Tú sabes que hay una persona que quiero mucho, se llama Pilar Sordo, que... Sí. Ella habla mucho de que cuando uno tiene más proyectos que recuerdos, es porque en verdad eres un tipo... una persona feliz, pues. Y yo siento que soy así. Tengo más proyectos y más cosas por hacer. Cosas para adelante que esta cosa de... Sí, que cosas por recordar, ¿sabes? De anclarse en el pasado. Está chévere... Está re chévere esta charla. Recordarse las cosas. Pero también está... Yo creo que es mucho mejor. Otro amigo mío que se llama Dante Gebel me decía que uno no puede estar estacionándose en cada portarretrato que encuentras en tu casa, evocando exclusivamente... El pasado, ¿no? Y uno no puede quedarse en aquello de que no hay tiempos como aquello, tú sabes. Uno tiene que proyectar hacia el futuro y saber que lo mejor todavía va a llegar, no ha llegado lo mejor. Y conforme a eso, nos vamos metiendo en gran cantidad de líos, como proyectar, abrir un colegio por un lado, ir a hacer cosas... También estás, digo, también sos... Tu corazón es muy bondadoso en ese sentido también, ¿no? De devolver un poco todo esto que vos tenés. Trabajamos en familia. Trabajamos en proyectos que beneficien a la sociedad. No salimos en fotos, pero... Pero lo hacen. Pero solemos, sí, tener nuestra fundación y a partir de ahí trabajamos mucho con... Trabajamos en India, trabajamos en Miami con niños con capacidades especiales. Ahí tenemos imágenes. Exacto. Eso es bellísimo, eso es... Tenemos una casa allá en Iderbach. Tenemos una casa para niños, para niñas viudas. Ese es otro lugar a donde llegamos a entregar regalitos. Es una villa muy humilde, muy humilde. Y no los puedes sacar de ahí. Claro. No los puedes sacar de ahí porque... Su hábitat. Porque sí, entonces le llevas buenas noticias, le compartes la palabra. Tenemos unos misioneros cristianos que nos ayudan mucho allá, que hablan el idioma y les pueden de alguna manera ir hablando de lo que significa Dios en la vida. India es un país de muchos dioses, de miles de dioses. Entonces, llevar la palabra de Jesús allá es un trabajo complicado, pero nuestros aliados ahí nos ayudan mucho. Y esto que vemos, ¿no? La música vehiculiza también tantas emociones, ¿no? Por supuesto. Que eso es lo más grandioso, me parece. Eso es más al sur. Lo de los niños que trabajan, esos son niños esclavos. Esos son niños esclavos, que los raptan y se los llevan a trabajar. Y entonces hay una especie de lugar en donde los rescatan y los tienen protegidos ahí. Y entonces nuestros misioneros van y llevan alivio a toda esa gente. Pero yo creo que de todo eso, lo que hacemos con las viudas, con las mujeres viudas, con las niñas viudas, va fuerte más, nos pega más en nuestro corazón. ¿Niñas viudas o niñas? Sí, son mujeres que las cazan desde muy chiquitas, desde que nacen, ya le asignan un marido. Y muchas veces el marido se muere cuando ellas son todavía muy jóvenes. Para la creencia india, una mujer que queda viuda es inmunda. Y no se puede ni tocar, ni tiene derecho a ningún tipo de beneficio social. Y son totalmente execradas de la sociedad. Y no tienen ningún tipo de beneficio. Y no la puedes tocar porque dicen que si las tocas... Que es impura. Exactamente. Te transmite. Entonces nosotros tenemos una casa, ya ahora tenemos 38. Y en esa casa las rescatamos, les enseñamos oficios. Y les tratamos de dar una vida más digna. Pero eso no nos gusta tampoco andar como pregonándolo. Yo pienso que un poco la verdadera... Cuando tú amas a tu prójimo, tienes que hacer algo por él. Sin duda. No te puedes quedar quieta. Si hay que comprometerse también con el dolor del otro. Y estaba pensando, y mientras hablabas esto tan lindo de lo de la felicidad, ¿no? Mirar para adelante. Hay mucha gente, bueno, aquí en Venezuela, en el mundo entero, lamentablemente, que tiene un presente muy triste, ¿viste? Que no tiene posibilidades, que está preocupado porque no puede pagar sus cosas, porque los chicos no pueden ir al colegio. A esa gente, ¿cómo le podemos dar un bálsamo de esperanza? Vos que sos una persona que sos inspiradora. Yo pienso que uno tiene que... Viste, el que ve el presente muy negro. Viste que a veces es muy difícil cuando ve algo muy negro, muy cerquita, como para imaginar una luz. Pero aparte, entiendo perfecto, es muy gráfico lo que dijiste. Aparte que uno debe tratar de ver la foto desde arriba, porque te da un poco más de posibilidades de que entiendas de que no era tan negro y de que había un mañana y había esperanza. Y yo siempre he pensado que a la gente se le devuelve la esperanza cuando tú le hablas de algún caso de alguien que está peor. Y se dan cuenta que tú puedes estar muy complicado, pero alrededor hay gente que sufre más que tú. Nada es comparable a la muerte o a la desaparición de un ser querido. Pero hay mucha gente que pasa lo mismo. Y que desgraciadamente, como dice el dicho, tengo acá una medallita que la tengo grabada hace mucho. de una frase que me narró mi amigo Dante y que luego utilicé en un libro que escribí. Esta frase dice, esto también pasará. Y es una frase que se ha oído mucho por ahí. Y es que al final esto pasa. Sí. Y que te puede parecer muy negro e imposible de superar, pero va a pasar. Va a pasar y la vida va a continuar. Quizá no te dé el consuelo con lo que te digo. No, no, no. ¿Tuviste vos algún momento así? ¿En mi vida? Sí. ¿De oscuridad? ¿Y quién no ha tenido momentos? De oscuridad, de sentir que las cosas no estaban positivas. Es que a veces, fíjate, por ejemplo, cuando los problemas te llegan de noche. Sí. No sé si te ha pasado. Sí. Pero en la noche cuando tú estás acostada ya. Vienen más quilombos. Y te llegan, o abres un e-mail, ahora que tienes el teléfono ahí al lado. Sí. Y abres un e-mail y resulta que el e-mail es, no sé, es un rollo del carrizo. Sí. Hay que aprender a como que a desligarse y a decir, tremendo lío voy a tener mañana. Vamos a dormir. Pero... Sí, ahora no lo puedo solucionar. Ahora no lo voy a arreglar. Claro. Pero cuesta mucho. Sí. Es un ejercicio también es sabiduría. Y es ejercitarse. Para lograr eso. Hay que practicar. Y el otro día también cuando charlábamos en el camarín, porque nos cruzamos por la voz, y que, bueno, ni hablar lo que ha sido la voz, un proyecto hermoso. Esta construcción maravillosa de, bueno, contar con ustedes como jurado. Sí. Que me parece que también es como brindar herramientas, ¿no? Sí. Y hablando de la voz y lo que vos sos, hablábamos en el camarín y esto, bueno, yo te decía de tu hija, lo que me parecía, tus dos hijos, Camilo. O sea, también vos sos como un tipo que permanentemente está como impulsando y creando proyectos. Sí. Y lo de Camilo es un caso especial. Camilo, el novio de Eva Luna. El futuro esposo de Eva y es un muchacho muy... Él es inspirador, ¿sabes? Él te inspira también. Es un muchacho muy joven, de 24 años, 23, 24. Y escribe muy bien, canta extraordinariamente bien. Ahora ya estamos haciendo el disco con él. Ganó, por cierto, en Colombia un formato que se llamaba Factor X hace unos años y se dio a conocer con eso y llegó a ser una explosión muy grande en Colombia. Claro, por eso digo, tenés como también ese don. Tenés ese don. Y entonces cuando se hicieron novios, le dije, ven para acá a Miami y vamos a ver qué hacemos. Y nos empezamos a meter al estudio. Se ha convertido en un tremendo compositor de hits junto con Mau y con Ricky. Le componen a mucha gente. Hicieron Sin Pijama, hicieron Vente Pa' Cá. Hicieron muchas canciones que tan solan... Un, dos, tres de Sofi. Hay una que se llama Desconocidos, que está muy fuerte. Otra que le hicieron a Yatra, también muy fuerte. Están muy fuertes todos ellos como autores. Entonces yo soy un poco el papá de los pollitos esos. y nos metemos al estudio y hacemos muchos desastres. Y conseguimos... ¿Y te gusta lo del pijama? Viste que son más fuertes las canciones. Sí, hay letras que yo no... El timbre este, el timbre el otro. Sí, no, no. Vos sos más iluminada y eté. Es como otra cosa lo tuyo. Yo me voy hacia la poesía tradicional. Y ellos destrozan el idioma. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga! Esta canción tiene más de mil millones de vistas en YouTube. Sin pijama, vos sí. Bueno. Te termino. Esa la hicieron con Yatra. Sí. Mau y Ricky. Mezcla guaro con tequila. Guaro es una bebida colombiana. Mezcla guaro con tequila. Y la... No tiene novia. Y vos decís, chicos, por favor, decís o no. Sí, yo, por ejemplo... Bendiciones. Bendiciones. Hay unas palabras medio escatológicas que ponen. Y yo le digo, ¿y no podemos cambiar la palabrita? La canción no va a cambiar. Claro. O sea, le quitan la palabrita. La palabrita. Estamos todos felices. Y entonces, bueno, se van al estudio. Sí. Y concluyen en que no le quitan la palabrita. Lo dejan así. ¿Y ya? Ya. Sí. ¿Y les va bien? Muy bien, entonces. Entonces, claro. ¿Qué voy a hacer? El día que me dijeron, ponele otra vez, me dice así. Papá, grábate un videíto cantándole. Dijo, no puedo. Claro. ¿Cómo van a poner yo el...? Sí, para un story. No, qué story, nada. Con eso, ¿cómo estás? ¿Con las redes? Bien. ¿Qué tenés? Hoy puse algo, tú sabes. Sí. Puse algo. Hoy me puse como reflexivo. Hemos tenido como tantos días de vorágenes. Claro. Con este programa, que los días pasan muy rápido y también pasa muy rápido toda la info que se escribe alrededor de lo que uno está haciendo en el programa y todo. Y hoy escribí una... porque hubo gente que peleaba porque había ganado... Braulio. Braulio. Y otros que peleaban porque, o sea, porque si un uruguayo gana, si la voz se llama Argentina. Y todo ese cuento. Claro. Pero se pegan unos insultos entre ellos. Sí. Empiezan a decirse... Mucha violencia. Dios mío. Entonces escribí algo medio reflexivo sobre la agresividad que hay en las redes sociales tanto que te asusta. A veces te asusta entrar porque no sabes con lo que te vas a encontrar. Se provoca a decir, me fui. Tú sabes, porque al final... Claro, no quería provocar esto, ¿no? No, tampoco. No, no. Es un programa, va a haber un ganador. Claro, o sea, ¿cuál es el rollo? ¿Dónde está el problema? Y... Lo tenemos. Quiero compartirlo. ¿Qué? Lo que tú escribiste, mi hijo. Ay, mirá. El grado de agresividad que se maneja en redes sociales asusta. Aquí se desnuda el material del que estamos hechos. Insultos dolorosos, palabras de odio que permiten leer la intimidad del pensamiento del humano. De la abundancia del corazón habla la boca. Mateo, 1234. Muy bien, con referencia bíblica y todo. No, por si acaso, pongo la referencia y... ¿Y te putearon por eso? No, no, todo lo contrario. No, yo creo que hizo reflexionar a mucha gente y el tuit provocó una reacción bastante global. Acuérdate, cuando uno escribe, en una red social como esta, te leen hasta en Cafarnaúm. Sí. Entonces, el que habla español. No, entonces, es como que sabes que lo que vayas a poner va a tener eco en otros lugares, ¿no? La repercusión. Entonces, se mueve muy agresiva la cosa. Se lo agarran demasiado en serio. Sí, como si fuera, ¿no? El fin del mundo también. Digo, es como, esto es momentáneo. Es un programa buenísimo. Sale alguien, ganador. Problemas son los refugiados. Exacto. Problemas están en Siria, Alepo. Sí, sí, sí. Ahí están. Problemas están en la diáspora venezolana, que ahora mismo, quién sabe cuántos miles están caminando por las carreteras de América Latina, buscando algún lugar a donde llegar. Algún refugio. Sí. Eso es un problema. Eso es un problema, de verdad. Sí, el programa de tele está hecho para divertir y para concientizar a la gente de cosas bonitas. Claro. Y la verdad que es un programa hermoso. Ayer terminó. Viste que bien me queda el hopo ese. Sí, te queda muy bien el hopo, ¿eh? Te luce. Hoy me costó, con este me costó un poco. Este fue copyright de acá, ¿decís? El hopo ese, sí. Este traté de hacerlo como lo hago en la voz, pero el spray que me prestaron no era el que uso siempre. Yo uso uno que me recomendó el Puma, José Luis Rodríguez. El rey, el spray, sí, el rey, el rey. Este, José Luis, te quiero, si me estás viendo. Un beso, Puma. Él ve mucho Telefé desde Miami y todo. Entonces, tu spray se me acabó. Que te mando uno. Voy a ir para tu casa. ¿Cómo te haces, lindo? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí. De salud. Muy bien, en febrero arranca. Bien. Ahí también el Puma escribió hoy, que me emocionó mucho. Escribió una carta para todos sus fans de Iberoamérica, diciendo que estaba mejor y que se estaba preparando para salir de gira. Y empezó a agradecer y me emocionó mucho leerlo, la verdad, mucho. Es que sí. Él es un buen amigo, muy buena gente y es un cantante extraordinario. Muy extraordinario. Y los dos también vivieron momentos de una carrera gloriosa cada uno. ¿En algún momento tuvieron pica o no? No, no. No, nunca. No, el Puma fue quien salió quizá con la bandera como el primer músico venezolano en darse a conocer en Toy Veroamérica. Y después de él, pues vinimos unos cuantos que en esa época emergíamos empezando nuestra carrera. Y el Puma siempre fue un referente para mí, tú sabes. Tuvo años maravillosos y ahora le vienen años mejores. Que así sea. Amén. Tenemos para compartir todo lo que pasaba en La Voz. Vamos a un común compilado de Sergio Montaner en La Voz. ...su talento con todo el mundo. Llega La Voz Argentina, Ricardo Montaner. Bienvenido al equipo. Muchas gracias. Vamos a pelearnos esto. Y sobre todo, nos vamos a divertir. Eso sí. Con toda seriedad, te digo que me gustaría producirte tu primer disco. Te lo digo con toda seriedad. ¿Cómo bailás? Te digo, yo siempre, o sea, yo desde que tuve la última experiencia. Sí. Bailando. Sí. Yo sé que yo le daba clases a Chayán. Oh, claro, lo que le pasó. En una, me guincé. Y me dio, me dio la cosa aquí. ¿Quedaste así? No, no. Y entonces le dije, Chayán, mira. O sea, si yo te sigo, si yo te sigo entrenando, lo que puede hacerte un daño, porque es demasiado exigencia. Lo que yo, yo, yo hago baile más bien acrobático. Bueno, creo que además, este programa está para, para incluir y para, para mostrarle a la gente que se puede. Me voy a quedar parada porque no se sienta Montaner, no sé. No, estoy sentado. No, no. ¡Momento, momento! ¡Eh, eh, eh! Tu, tu tecitura es, es muy amplia, es tan amplia como impredecible. Este, no pegué un ojo ayer, a la noche, no dormí, y hoy no quise comer, estoy sin, estoy sin comer. Lo que te quiero decir es que me emocionaste mucho y que hice pucheros allá mientras te estaba escuchando. Cantas mejor que yo esa canción. No, por favor. ¿Es en serio? No, no, es en serio, mijo, es en serio. Que el hecho de que venías desde Venezuela, eres parte de la diáspora, eres parte de tantos millones de personas que han salido de Venezuela por razones que ya todos conocen, y para mí tú eres una gran inspiración. Cuando él quedó en las audiciones a ciegas, yo lo coaché siempre, y todo eso que sabe el de baile. Es tuyo. Si no, está igual, eh. Yo ya creo que Ricardo vende humo. ¡Mamá, en la final, en la final! Quería hablarles a todos. Ayer quería bailar, pero no lo dejamos. Me estoy preparando. ¿Hoy es el día, Ricardo? No, no, el domingo, el domingo. Me estoy preparando para el próximo domingo. ¿Sabes que tuve, hoy tuve, en el ensayo fue muy fuerte? ¿Sí? ¿Muchos movimientos? Tuve, tuve en el 15. No te puedo creer. Bueno, el 15, el 16, por ahí. ¡Qué bastante! El 15, el 16. Estaba con eso del baile. ¿Eh? ¿Qué? Con eso del baile venís, venís robando. Vengo, sí, me ha servido mucho. Me he mantenido toda la temporada. ¡Qué lindo! Como diría Tini, vendiendo humo, dice. Yo en realidad bailo bien, pero bailo la canción que sigue, siempre. Muy bien, está bien, está muy bien. Por eso no me entienden, pero yo voy bailando la que viene. Que viene, claro. Porque tengo mucha rapidez. Eso no tengo duda. ¿Y cómo fue la relación con los otros jurados, con la Sole, con Tini, con Axel? Bien, bien, bien. Sole es una mujer extraordinaria, la tenía de vecinita, entonces hablábamos más. Sole, siempre le digo a Sole que ella es mayor, ella es más grande de lo que ella misma piensa. Y representa lo más profundo y lo más auténtico que puede tener un país, que es su pueblo. Me encanta lo que ella hace. Tini, teníamos todas expectativas porque era una niña de 21 años que llegaba al programa y no sabíamos qué tanto combinaba en el grupo y cómo iba a hacer eso. Y Tini, desde que arrancó, tuvo una extraordinaria fluidez y nos dio a todos así. A mí me encantó cómo trabajó. Y Axel es un extraordinario músico también, lo tenía más lejito, pero él es un tipo muy creativo y un muchacho que trabaja extraordinariamente bien. Sí, y me gusta porque todos perfiles como muy distintos, muy plantados, opiniones, muy interesantes. Yo creo que fue, de las cosas que logró la producción exitosa del programa fue la combinación. Claro. La combinación entre Marley y nosotros cuatro, y por supuesto con toda la letra que nos daban los que sabían de producción, Diego y todo su equipo, yo creo que logramos algo muy lindo para la gente. Sí, ha sido una explosión. O sea, yo no me lo imaginaba. Un proyecto que ha atravesado las familias. Sí, tú sabes que yo hice Colombia, dos temporadas hice La Voz Colombia. Y estuve también en México y he hecho varios formatos que tienen que ver con música, como Idol y esas cosas. Pero yo jamás me imaginé lo que iba a pasar aquí. O sea, que ahora mismo tengo público de seis años. Mira. Ahora estaba entrando y me dice un niñito, ¡Puere de La Voz! O sea, una cosa... ¡Ay, qué lindo! Y es muy lindo eso. Claro. Cuando ya todo corre de generación, o sea, que tienes un espectro tan amplio, es maravilloso. Es la hija de Nicole, me dicen. La hija de Nicole. ¿Ah, sí? La niñita. Sí. Ah, sí, 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 sí. ¿Tú eres La Voz? Y me dice... ¿Cómo te llamas? Y yo le digo, ¡Axel! Estaba feliz porque el otro día se sentó en tu trono, que no había nadie grabando, y se sentó ahí ella. No, ¿cuál? No me dijo nada. Un día que no había nadie me acompañó. ¿Ahorita? Sí. Ah, mira. Está bueno eso. A mí me encanta eso. Porque es que te redescubran, ¿no? Otras generaciones. Y la gente, yo decía, me dice la gente, ¡Ah! Pero yo no te conocía así. Le digo, es que nunca me dejan hablar en ningún lado. No, yo llevo... Cuando llego a los conciertos, canto y me voy. Claro. ¿Entiendes? Entonces no tengo el tiempo, cuatro meses para esplayarme de la manera que lo hice en La Voz. ¿Tenían grupo de WhatsApp? ¿Tienen grupo de WhatsApp o no? ¿En La Voz? Sí. No. 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 No jurado, nada. No, no, no. No. Porque en realidad estamos tanto juntos que... Claro. ¿Y familiar? ¿Tienen grupo de ustedes? No, sí. Sí, nos llamamos Los Montaneros. Los Montaneros, claro. ¿Están? Los Montaneros y estamos todos ahí. ¿Quién es el administrador del grupo, Marlene? Yo no sé si lo armó ella o lo armé yo. Creo que lo armé yo. Bien. Pero ella en realidad es la administradora. ¿Hay un protocolo? ¿Hay cosas que se pueden hablar y cosas que no? No, por ejemplo, ¿quién no puede entrar todavía? Ah, ah, ah. Por ejemplo, Camilo... Camilo todavía no se dio la... No es Los Montaneros todavía. No, todavía no. No, porque no se ha casado todavía. Bien. Sara, que ya se casó en febrero con Mau, ya entró a Los Montaneros. Bien. Y ahí están las nueras y los hijos. Bien. ¿Y de qué se habla? Obviamente de cosas de interés familiar. Claro, pues sí, no es como nos juntamos el 24, el 25. Por ejemplo, ya Marlene armó la cena el 24 y dijo a qué hora era, cómo era. Me dijo Eva Luna, que es una mesa larga, que va un montón de gente, Valentina Alcina también. No, no porque nos mudamos. Sí, va mi tío. Sí, me dijo. Va mi tío Pico con mi tía Orly. Sí, me lo dijo. La tía Orly es fan de Axel. No es fan mía, es fan de Axel. Qué atrevida la tía Orly, la tía Orly. No le de pan dulce. Para la tía van mis primas, van ocho de aquí, de Los Regleros. Bien. Y los vas a buscar en el aeropuerto. Y en la casa, sí, voy a ir, voy a ir. Y en la casa vamos a hacer como 60 el día de Navidad. Ah, me vuelvo bien. Sí. Después nos vamos el 31 todos a... Qué divertido. A recibir el año con Mickey. A Disney. Qué divertido. Sí, porque el tío nunca ha ido a Disney. ¿En serio? ¿El tío Pico? El tío Pico no ha ido. Ay, por favor, quiero ver fotos del tío Pico. Te prometo que te voy a mandar en enero, te mando fotos. ¿En la montaña, en todo? No, en la montaña no lo puedo subir. Subir al tío. 86 años. Ah, no, no, no. Bájalo al tío. Bájalo al tío. Al tío se queda abajo. Foto, sí, sí. Al tío se queda abajo conmigo tomando cerveza. Con la sirenita, con la merma y todo. Eso sí. Sí, eso sí. O los piratas. Qué histriónica eres, ¿no? Sí. Sí. Eres muy histriónica. Gracias, Ricardo. Cuando quieras te hago un disco. Cuando quieras. No es lo mío, la música. Sí puede bailar, tal vez. Puedo ser una bailarina, una cosa así. Bien. Y proyectás eso que hiciste los proyectos para adelante. O sea, vienen ahora las fiestas. El año, ¿cómo comienza? Yo ahora mismo me tomo mis vacaciones a partir del 6 de enero. Bien. Me voy por 15 días a pasarla en una casita que tenemos en la playa. Sí. Y después, ya el 26 estoy tocando en México. Bien, ya tenés fecha. Ya empiezo a tocar. En febrero sigo tocando. Y en marzo empieza la gira ya continental con el nuevo disco que voy a lanzar ahora. Qué bueno. Lancé una canción nueva esta semana pasada. Sí, la de... Esa. Oye, qué rápido en el musicalizador. Me encanta. Impresionante. Pablete DJ, ¿no? ¿Qué? ¿Viste? No, Pablete. Me gusta la promo de la novela. Sí, sí. ¿Qué vas a hacer ahora? Qué cool. Me encanta. Sí, qué cool. O sea, fue una buena noticia que me dieron aquí, que me gustó mucho. ¿Y la preparaste para... No, para la novela no. No, la hice para mi proyecto nuevo. Y puse un video, no sé si vieron que hay un video que está Lali de actriz con J Balvin en el videoclip. Búscalo en YouTube. Ahí lo van a buscar. Y la verdad que la he pasado muy bien. El video desde que salió ha estado viralizándose mucho. Y ahora la escogieron como tema de la novela. Y también funcionó muy bien el tema de Lali con tus dos hijos también. Sí, está muy pegado. Sí, ¿cómo es que se llama? Sin querer queriendo. Está muy bien también. Comao y Ricky. Muy bien. Y vacaciones, esos 15 días en la playa. ¿Estás relajado? ¿Sos de Zunga? ¿Qué es Zunga? Zunga, el slip. El traje de baño chiquitito, short. No, no, chorcito. Chorcito. Sí, me lucen las piernas. Muy bien. Chorcito. Sí, chorcito. Tengo como... Soy batatudo. Batatudo te quiero, que esta parte de acá... Acá, sí. La pantorrilla, la batatudo. De la época jugué fútbol, desarrollé mucho la izquierda. La batata. Sí. Entonces, cuando me pongo pantalón chupín, tengo un problema... Porque te queda la batata ahí. Bueno, la batata sigue ahí, pero digo, el pantalón se sube. Ah. Yo me paro ahora... Trepa. Sí, se queda para arriba. Para arriba. Y es como raro, entonces vivo todo el tiempo así bajándote. Y qué te... Nada. O sea, estás en jogging, relajado, jota. Sin hacer nada. Sin hacer nada. Recorriendo todo el lugar alrededor, con Marlen, viendo que hay que arreglar y que no, porque la tenemos hace poco, la tenemos hace un año y medio nada más. Entonces ahí mirá si hay que entrar agua por algún lado. Hay que hacer cosas, exacto. Bien. Sí, sí. ¿Sale de excursión? ¿Sos de hacer excursión? Sí, sí, por ahí, por la zona, sí. Sí, muchas. Es en República Dominicana y estamos como muy aislados ahí. Y es muy cool porque vas descubriendo... ¿Y tenés curiosos? Estás como de montaner. ¿Eh? ¿Tenés curiosos? Ya los curiosos se calmaron. Ah, menos mal. Fue al principio, los vecinos, venían la foto y la cosa, pero ya no, ya, quita otra vez el tipo de... ¿Y eso cómo lo manejas? ¿El que está en el Médano, en el Mirando? No, no. No pasa nada. Nada. ¿Qué va a pasar? No. O sea, creo que la mejor manera de vivir tranquilo cuando tú eres artista es que tú vives, si te quieren sacar una foto, sácala. Y se acabó, o sea, no hay nada... Es hasta aburrido. O sea, ¿qué puede uno proponer que sea atractivo para que esté el tipo parado ahí, como tú dices, ahí en el Médano? Acá, eso es muy de acá, de Argentina, ¿viste? No creo que sea tan como para tanto, no. En otros países se diluye más, aquí le prestan más atención. ¿Y te ha pasado en algún otro momento, siendo más jovencito, algún afán, alguien que se te metió en un cuarto, alguna anécdota así de sopilante, loca, disparatada? No. Digo, no con connotación sexual, no estoy hablando de eso, pero que la chica que llega a hacer algo para... No, no, no. Sí, que si alguna travesura, que si se meten en los pasillos, y hablan con la señora que limpia los cuartos para ver dónde... pero no, eso no... y hoy en día a menos todavía porque los hoteles, entra la gente si tú quieres, no es... No hay problema. No, no es un problema. Señor Montaner, en el piso cuarto... no. Sí, pues la gente de seguridad no te deja pasar. Y ya, y listo. Ya acabó. Bueno, ayer el gran ganador fue Braulio, el ganador de la noche de tu team, de tu equipo, así que tenemos para compartir lo que pasaba anoche en La Voz. Seré tu grito y silencio, seré tu frío y calor, te voy a amar y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir. Yo solo quiero volver, ¿qué, qué quiero volver? Quiero darte besos hasta el amanecer, yo contigo quiero desaparecer, todavía no me he ido y ya quiero volver. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubriré el amor juntos cada mañana Y te amaré cada momento Seré vida en esta vida que será Serás mi luz Como la flor Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú Se marchitó La hora La hora La hora El momento La hora La hora En la noche La hora En la hora El ganador de La Voz Argentina 2018, Braulio Zanelli. Tim Montaner ha ganado Braulio Zanelli y su coach, Ricardo Montaner. ¡Bien! 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 ¡Qué emotivo! Muy. Ese momento es irrepetible, además. Es un momento muy fuerte. Que hay que atesorar para toda la vida. Sí, para colmo Marley tiene esa magia de provocar el suspenso a la hora de decirlo. Que te pone más nervioso y más nervioso. ¡Bien! Y cuando explota, pues obviamente uno explota de emoción, de alegría. Y ese es el segundo en el cual todo concluye, o sea, todo lo que viene acumulando desde el primero de octubre que comenzó a transmitirse, hasta el día ese, en el segundo ese, todo explota justo ahí, en el momento en que dicen quién ganó. ¿Vos tenés atesorado esos momentos de tu vida? Mucho, 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 en Colombia pasó algo muy similar, obviamente aquí había más emociones que tenían mucho que ver con mi estado anímico, ayer para mí era una despedida, era una despedida porque yo nunca he estado en Argentina tanto tiempo, entonces saber que ahora me voy y no sé cuándo vuelvo, era también una... Sí, sí, era una... es una despedida y es duro eso, duro porque además me acostumbré, hice buenos amigos, nunca he estado tanto en un canal de televisión, me tienden venir todos los días, entonces me hice amigos hasta de las señoras de la cafetería, este, todo el mundo... De pato, la china. La china, todo el mundo me ha consentido de manera extraordinaria. Baguetín de pollo, ¿qué comía? Yo empecé, empecé con puro vegetales, terminé comiendo unos baguetines de jamón y queso, baguetín de pollo, de jamón y queso. Es lo que hay. Le digo, ¿qué es el baguetín a la montanera o qué sé? Yo la jodía, la chica, claro, porque por lo menos que le pongan el... Sí, yo lo que le quitaba era el queso, al principio, ya ayer, ya a la noche... Ya está, ahí metele todo. Último programa, ponle lo que sea. Como viene. Y en números, ¿22 millones de copias has vendido a tus álbumes? ¿Es así? No, yo creo que no tiene nada que ver eso con la realidad, pero... ¿No? No, pero... Pero son todas cifras como muy... Sí, pero no, en realidad eso no... No te... ¿Tenés tus discos de oro guardados, los desplatinos, las cosas tenés...? No, pero son casi 40 años trabajando en esto, entonces esa cifra, no sé dónde la habrás sacado, pero no... Me la dio Pato del bar. No sé. No, la tuviste por... Tu visquera, tu visquera me la han mandado. Quizás hablan de que estoy con Sony, no sé, ¿entiendes? No llevas esos... No la tengo clara. Está bien. Creo que... No, está bien. ¿Quién te la dio? Me dijiste Pato, se llama. ¿Qué edad tiene? No, no, es un chiste, porque dije Pato era del bar. Ah, porque de repente quien te dio la cifra ni siquiera había nacido cuando empecé a grabar. Pero yo no llevo mucha atención. No le prestas atención a las bolas a esas cosas. No, no. Bueno, está bien. También habla de... es un perfil de artista. A mí lo que me toca al corazón es llegar a un lugar a tocar y que haya gente ahí. Claro. Eso es el verdadero premio que uno lleva en este trabajo, sentir a la gente ahí cuando estás arriba del escenario. Lo extraño, tengo más de un mes que no hago un show. Tienes abstinencia. Sí, entonces me provoca volver a cantar. Me falta todavía hasta el 26 de... Tienes un tiempito. Sí. Y te piden en las fiestas que canten, en las fiestas de la familia. ¿La familia sí pasa algo o no? Nunca, nunca, nunca. Sí, pasa que tocamos. Como una zapada, digamos. Sí, pero no es que... No es a pedido ni... No. Para el tío Pico, el tío... No, no, para la bola el tío Pico. Cuando llegamos, llegamos a la casa de la familia, el sábado estuve en casa de mi padrino, allá en Valentina Alcina, y a nadie se le ocurre decir, saca la guitarra. No, porque es como que... Sí, sí, sí. Saca el bisturí, o sea, el doctor. Saca el estetoscopio, no sé. Sácame una muela. No, no, no. Ahora, todo muy lindo, pero hay alguien que dice que vos no sos el verdadero Ricardo Montaner y que hay otro Ricardo Montaner. Ya sé por dónde vienes. Yo no sé por dónde voy. ¿Te das alguna idea? Y hay alguien muy ofuscado que tiene una denuncia para hacer, que está diciendo que vos sos un impostor. Bueno, empecé. Vamos, vamos. Que baila mejor que vos. Suelta lo que tengas ahí, porque quiero saberlo todo. Primero, denuncia. ¿Esto es una sesión de tu programa o es verdad? Esto todo es verdad. Vamos. La denuncia, señor director. A ver. Por favor. Ricardo. Ricardo. ¿Sí quieres? Hola. Ah, tú... ¿Qué tal de bendiciones? ¿Cómo estás? Escúchame, tú vienes de parte de Vero Lozano, ¿no? Ah, eso te quería decir. Hay un señor ahí en el piso que dice que es Ricardo Montaner. Pues, vaya, vaya, ¿no? Porque el Ricardo Montaner soy yo. Porque yo soy de Valentina Encina. Si es tan verdadero ese hombre que está ahí en el piso, le quiero hacer una preguntica. A ver si te dice el nombre de la señora que me vendía las tortitas negras ahí en Valentina Encina en la panadería. Yo con esa chica hice muy buenas migas. Así que, si es verdadero, que te diga el nombre de la señora que le vendía las tortitas negritas. ¿Ok? Iluminada y eterna. Ay, perdón. Otra cosa me olvidaba. ¿Quién ganó la voz argentina? Braulio. Braulio es mi pollo. ¿Por qué es mi pollo? Porque yo he tenido una víscola hace tiempo. Así que, el ganador de la voz se llama Braulio. ¿De quién era? De Ricardo. Arriba Uruguay. Vamos arriba. Sí, es el verdadero. Igual está más puma. Te digo, el pelo era más puma. Ese tiene el spray. Le costó más trabajo ese hopo. Mantener ese hopo ahí es complicado. ¿Y cómo se llama? La señora de las tortitas. No tengo idea. Él tiene razón. Él debe ser el verdadero. Era un niño de 5 o 6 años. Era muy difícil acordarme. Todos decían, le gustan las tortitas negras. Las chicos de producción me dijeron. Yo traía bastante seguido cargamentos de tortitas negras. Pues sé dónde las venden. Muy buenas. Sí. Y les traía... Entonces, un catador de tortitas. Tengo mucha experiencia con tortitas negras. Bien. Sí, me va bien con eso de comer tortitas. Bueno, así que, Armando, como el desarme de la casa. Hablábamos un poco en el corte. Sí, Marlén está ahora desarmando la casa. La quiero a Marlén, te digo. A Marlén la quiero tener de amiga. Organiza, hace todo. Es muy buena amiga. Ella. Este, y... Y es muy buena Armando y desorganiza. Y desorganiza. Y desorganiza. Organizando. El que desorganiza soy ella. Ella, sí, es muy... Es brillante. Es muy orgullosa. ¿A vos que de la casa hay algo que te gusta hacer o no te interesa? Digo, no sé, cocinar... No, de vez en cuando me hago un asadito. Bien. Pero no... La barbecue así... Sí, no. Bien. Queda lindo. Un asadito como argentino, argento. Queda lindo, sí. ¿Tenés tu caja de herramientas? ¿Sos vos el contigo? No, no, no. ¿Una lamparita? No. Estaría toda nueva. No. Nada, desastre para eso. Nada, no hay una... No. Te gusta así vos. Hoy arreglo yo el auto. No, no. Todo engrasado. Lo máximo que puedo hacer en casa, en labores de casa, es regar. Soy lindo regando. Es contemplativo, sí. Es muy rico. Además, me sirve para relajarme. Sí. Me pongo a pensar y qué sé yo. Pero es muy cool. Pero no hago demasiado en casa. Hay huertita en casa, algo orgánico. Sí, pero no en la casa principal, sino en la finca. ¿Te cuidás en las comidas? ¿Siempre se ve muy bien? Sí, mucho, mucho. Sí. Ella me hace cuidarme. Marlene es muy buena para eso. Se hizo un curso de todo lo que tiene que ver con comida orgánica y los beneficios que te da. Aquí, estando en Argentina, he fallado un poco. Pero es cuestión de llegar a casa y en 15 días... Y te ordenás otra vez. Y te desintoxica así, rápido. Y hay algo que no podés dejar de comer, que te encanta, no sé, la tortita dulce. ¿Tú sabes que nosotros tenemos un restaurante en Miami? Que siempre va Susana a los cumpleaños, vemos ahí todas las fotos. Se llama Ragazzi. Y me gusta porque voy poco. Porque si voy mucho... Porque te cobran. ¿Ah? ¿Te cobran? No, no, no es que me cobran. Ah, no, estoy cachando. Es que me... La pizza de ahí es muy vial. Claro, Ragazzi y toda comida italiana, me imagino. Sí, es una pizza extraordinaria y procuro ir poco. Te tentás mucho con la pizza, no podés parar. Sí, soy catador también de pizza, soy bueno para eso. Entonces me cuido mucho. ¿Está la pizza montaner? ¿Allá en el restaurante? No. No, 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 no. ¿Ensalada, la Marlene? No, nos vamos por lo tradicional y... Pero se come muy rico allá. Evaluna, el postre Evaluna. ¿Viste que la gente que le pone el nombre a...? No, pues no. No. No lo hacemos. No vaya a ser que no tenga éxito y nos tenga que sacar del menú. Claro, claro. Este no sale mucho, claro. Y es feo ese, es feo. Que tuvimos que sacar a Evaluna del menú, a Montaner del... No. No. ¿Y ejercicio haces? Sí, hago cardio todas las mañanas. Ah, o sea, de alto... No, no, no. Hago cardio de caminar muy rápido. Claro. Camino a velocidad 5 kilómetros por día, más o menos. Espera, yo me... Para, lo voy a hacer yo, no. Para que vos me digas si es así o no. Es la caminata, esa que van como un loco. Rápida, sí. Dale. Espera, me voy a sacar esto porque no quiero... Dale, dale. Pero bien rápido. Es rápido. Me voy desde allá, señor director. O sea, es de ahí... Es... No, pues yo no, no. ¿No? No, porque eso no... No. ¿Cómo es? Caminando, rápido. Ah, así, o sea, caminando, pero que voy... Caminando rápido. No paseando, caminando. No, chica, no. ¿No? Está claro que no has... Bueno, ha sido un placer tenerte, Ricardo. Te quiero, mi amor. Te quiero, te adoro. Gracias, gracias, muchas gracias. Déjame un segundo decir algo. Sí, lo que quieras. Argentina, que pases una extraordinaria Navidad. Este es un tiempo para hacer recuentos de cómo nos fue en el año, hacer balance. Y yo quiero que sepas que me llevo de ti ese corazón que me brindaste durante todos estos meses. Y que espero volver pronto porque me emociona mucho tenerme que ir y me voy con un poco de nostalgia. Te quiero y que Dios te bendiga. Lindo. Te esperamos de vuelta. Esta es tu casa, Ricardo. Te amamos. Gracias a vos por estar ahí. Mañana a dos y media. Mua. 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 Mua.